Hola mis queridos amigos, muy buenas noches, estamos en nuestro programa El Ágora, recordándoles que era la plaza pública en Atenas donde todo el mundo podía hablar con libertad y aquí en México lo hacemos de acuerdo al artículo sexto de la constitución que nos da libertad de expresión a los mexicanos. Don Gerardo, es un placer tenerlo en este programa el día de hoy. Don Víctor. Como siempre, don Celso Noval, don Gerardo Revuelta, qué placer poder dar nuestra opinión de esta semana. Más te vale, don Víctor. Bienvenidos al programa que será la parte tercera de Me Dueles, Veracruz, porque al gobernador Javier Duarte, Veracruz, perdónenme, pero le va de madres, Veracruz no le duele la desaparición de cinco jóvenes aquí en Veracruz, a manos de la policía estatal, nos recuerda que los gobiernos que no certifican a sus cuerpos de seguridad lanzan a la calle a potenciales asesinos con charola. Veracruz ha sido omiso en su obligación de certificar a sus policías. Fidel Herrera no lo hizo, o no le hizo caso a Calderón y Javier Duarte no le ha hecho caso a Peña Nieto. Son unos verdaderos señores feudales que trabajan, uno de gobernador, uno de fiscal y otro de jefe de la policía estatal, que han puesto a este Estado en el segundo lugar nacional con más desapariciones forzadas. Y ahora que vienen las elecciones para renovar al gobierno y el PRI se atreve a pedir el voto para continuar en el poder. A ver quiénes son los atarantados que van a dar voto para estos. Se necesita tener la cara muy dura para decir que son la mejor opción cuando metieron al Estado como el segundo en el país con más desapariciones. O sea, desapariciones forzosas. El PRI de Veracruz está como el PRD de Guerrero y sus policías son los campeones nacionales. Son los campeones nacionales de desapariciones de personas. Así quieren conservar el poder para que no haya alternancia. Los veracruzanos ya no podemos cargar con los lastres del despotismo tan bárbaro de Duarte. Son años y años de corrupción del gobierno estatal con sus policías. Y el saldo es que acumulan los muertos, los secuestrados, los extorsionados y los desaparecidos. ¿Cómo es posible que a estas alturas del siglo sean las propias policías las que secuestran y matan? En el caso de los desaparecidos en Tierra Blanca va a terminar siendo uno más de la larga lista de los crímenes cometidos por policías, contratados por Duarte y su camarilla de asesinos. Pistola y charola al estilo 007. y a la calle con permiso para matar. ¿Qué es eso? Los muchachos viajaban hacia el puerto de Veracruz, de Playa Vicente, cuando fueron interceptados por la policía estatal en Tierra Blanca y los entregaron a los zampones. ¿Cómo que los desaparecieron? Sí, los policías ya están detenidos, el delegado también, pero los jóvenes no aparecen. Fíjate que yo quisiera hacer una pequeña interrupción a lo que estás diciendo. Sí, señor. Porque resulta que uno de los padres de los jóvenes desaparecidos hizo una declaración hace apenas unos días en la televisión y ahí está, no lo estoy inventando, ahí está. Entonces resulta que le dijo, bueno, si ustedes tienen a los policías, pues ellos que digan. Y ¿sabes qué respondió este señor de Seguridad Pública? Es que nosotros no podemos obligar a los policías a que declaren. Oye, pues entonces ¿a qué caramba están los interrogatorios? Pero además cínicamente, porque tú sabes que aquí en Veracruz y en México, cuando la policía quiere que alguien cante, lo hacen cantar en chino y en japonés y en todos los idiomas que no conozcan. ¿De dónde nos vienen con esa hipocresía de que no los podemos obligar? Oye, pues ¿qué clase de policía tenemos? Pues es muy sencillo, los derechos humanos no son para los humanos derechos, son para toda esta bola de zánganos chuecos. Ahora, fíjate, en la mañana, tempranito, hubo un informe del señor gobernador, en donde dijo que, pues en seguridad, que no estamos mal, puesto que estábamos por debajo de la media nacional. Fíjate nada más, qué consuelo, qué consuelo, porque tú ahorita vas a decir en qué consiste eso por debajo de la media nacional. No, además somos campeones mundiales, ya sabías. Pues para que veas. Es el estado que más, más periodistas ha matado en todo, en todo el mundo, creo. En esta época de Duarte, además. Y mañana, mañana, dijo así, esto no lo digo, lo dicen a noqueajes, que está abajo de la media nacional en, en si hay vida. No lo somos, el Estado de Apareos, el desnistro, el desnistro, el desnistro, el desnistro, el desnistro. Hay cinco familias, desechas tu policía, nada más tienes gobernador. Les llegó más rápido las amenazas de muerte que tu ayuda. Han pasado doce días de la desaparición de los cinco jóvenes que los levantó la policía y se los dio a los maleantes y no han podido dar con su paradero. Se ve que no le importan. Entregan a los detenidos a gente capaz de interrogarlos y verás cómo se iban a decir la verdad. Si no, que nos los presten a nosotros si vamos a ver cómo se hablan. Ya que el fiscal y el jefe de la policía no pueden sacar la verdad o son muy endejos o son cómplices de algo verdaderamente desquiciante. Eso es lo más preocupante, definitivamente. Son cómplices. Son cómplices. Y son cómplices. Y es desquiciante porque los policías trabajan para ustedes, señores, sinvergüenzas. Y son los que secuestran a los jóvenes y se los dieron a los maleantes y ustedes lo dijeron. También dicen que el delincuente tiene derechos, pero yo me pregunto, ¿acaso tienen más derechos los asesinos que los humanos? Que sí son derechos. Pero además, ¿sabes qué? El problema fue que, primero, para que se descubriera y hubiera pruebas de que realmente fueron los policías los que se los llevaron, los padres de familia fueron a buscar los comercios que están en la carretera que tenían cámaras y les dijeron al Ministerio Público que les pidiera las aclaraciones y solamente así salió lo de la... Sí, es efectivo. No fueron investigación de la policía, fueron investigación de los propios padres y la cooperación de los vecinos que prestaron los videos y demostraron que era la policía la que los había detenido. Así es. Pues tal parece que el asesinar gente fuera a su trabajo y para eso tienen a los policías. El delegado de la Secretaría de Seguridad en Tierra Blanca está detenido por la desaparición de estos cinco jóvenes. Pero ojo, está involucrado con la desaparición de ocho jóvenes en Cardel el primero de diciembre del dos mil doce en la denuncia setecientos ochenta y cinco diagonal dos mil doce, donde asientan que los jóvenes fueron levantados por dos patrullas de la policía estatal en Tamarindo y no se hizo nada. No, pero... Qué poca madre. Quiero que hables de una que tú tienes. Sí, pero además, este señor estuvo antes en la policía intermunicipal de Boca del Río Veracruz y era comandante en turno en las noches. ¿Y qué creen que hacía? Cuando los soldados o la marina perseguían a algunos delincuentes, ellos con sus patrullas por órdenes de él, obstruían el paso de los soldados con cualquier pretexto hasta que un día lo detuvieron. ¿Pero qué pasó? En pocas horas lo soltaron porque seguramente su jefe, el jefe de alto nivel, fue el que pidió al ejército que lo soltaron. ¿Quién quiera que haya sido? Así es. Entonces, bueno, el cuate ya tiene todos los antecedentes del mundo. Bueno, pero entonces aquí está demostrado que sí hay contubernio. Claro. Bueno, qué poca madre. Perdón por lo de la grosería, pero si este policía sigue secuestrando jóvenes, es por culpa de ustedes, señores del gobierno. ¿O será que ustedes son del crimen organizado también? Trece jóvenes desaparecidos y otros más y siguen engañando a sus papás. Porque corren rumores con visos de veracidad que los jóvenes o fueron vendidos para sacarles órganos o meterlos en la prostitución. Pues no le veo caso de matar por matar. Don Gerardo, adelante, por favor. Pues yo lo que quisiera mencionar en este programa, nos pusimos a hacer una recopilación de los asesinatos más relevantes de este sexenio. Y la verdad es que es algo terrorífico. Pero bueno, no quisimos poner todos, es imposible, son miles. Pero les quiero narrar, y a eso me voy a dedicar casi mi intervención en este programa, cómo han ido sucediendo para que no se nos borren de la memoria. Porque las noticias al otro día se olvidan. Miren, en septiembre del 2011, si mal no recuerdan, en la glorieta que está frente a Plaza de las Américas en Veracruz, bueno, en Boca del Río, ¿sí? Nada más fueron abandonados 35 cadáveres. Eso no se nos olvide, porque la verdad, eso no tiene perdón de Dios. Dijeron que eran delincuentes, era lo que sea, 35 cadáveres. Y en ese momento, en el mismo Boca del Río, había una reunión de procuradores y presidentes de tribunales de justicia. En ese momento se tiraron ahí. A los dos días, aparecieron 14 cadáveres más en calles de Veracruz y de Boca del Río, ¿sí? Y desde luego, quiero empezar a enumerar la lista de los periodistas asesinados en Veracruz de mayo de 2011 en adelante. Y miren, les voy a dar los nombres, porque los muertos merecen ser mencionados por su nombre y merecen su respeto. Todos los que encontramos, los vamos a decir. Noel López Holguín, colaboraba en El Horizonte y Noticias de Acayuca. Desaparecido el 8 de mayo y lo hayan muerto el 31 de mayo, cuatro días antes de que su cuerpo fuera encontrado, agarraron a un delincuente en Coatzacoalzo que confesó haber hecho el homicidio. ¿Qué pasó con el delincuente? No se sabe nada. No se saben los motivos del crimen. Miguel Ángel López Velázquez, del diario Notiver, se dedicaba a investigar temas relacionados con el narcotráfico. Asesinado junto con su esposa y su hijo el 20 de junio del 2011. Su hijo era fotógrafo de Notiver, también se llamaba Misael López Solana. También fue asesinado con sus padres. Yolanda Ordaz, reportera del diario Notiver, fue secuestrada por un comando armado y fue encontrada el 27 de julio del 11. Y el fiscal de Veracruz, en aquella época que era Reinaldo Escobar, trató de vincularla con el crimen organizado. Regina Martínez, todos lo recordamos ese nombre, corresponsal de proceso en Jalapa, encontrada muerta el 28 de abril en su casa. Y la Procuraduría Estatal afirmó que el motivo del delito era el robo. Guillermo Luna Varela, agente fotográfica, perdón, trabajaba en la agencia fotográfica Veracruz News, fue, también había trabajado en Notiver. Él se fue de Veracruz cuando su compañera en el Notiver, Yolanda Ordaz, la mataron. Bueno, regresó y lo encontraba muerto y cercenado el 3 de mayo del 2012. Junto con Gabriel Hug Córdoba, que también trabajaba para la misma agencia fotográfica y también se había ido de Veracruz a raíz del asesinato de la mujer apellida Doraz. Esteban Rodríguez trabajaba como soldador, había sido fotógrafo del AZ, también fue asesinado en ese mismo hecho. Junto con Luna Varela y Hug Córdoba. Víctor Manuel Váez Chino, editor y reportero de Milenio, el portal de Veracruz. Tenía también el diario digital, reportes, reporterospoliciacos.com. Fue secuestrado el 13 de junio del 2012 y al día siguiente hallaron su cuerpo. Pues nos tenemos que ir a un corte comercial, ya nos están pidiendo ya. Quiero mandar desde aquí a nuestro querido maestro don Eduardo Vital a la Ciudad de México, mandarle un saludo y un abrazo y esperamos tenerlo pronto por esta televisora en un programa. En un programa. Don Eduardo, es un placer saludarlo. Vamos a un corte, amigos. Mis queridos amigos, continuamos con nuestro programa de La Jora. Quiero decirles, esto lo leí en Místicos y Terrenales. Y dice así, Veracruz es un yacimiento de fosas de inseguridad creciente. Homicidios al por mayor ineficacia y ocultamiento. Y escribe Marco Antonio Aguirre qué razón tenía el padre Alejandro Sola Linde cuando hace un año, el 15 de febrero del 2015, dijo que Veracruz tiene un gran número de fosas clandestinas. Eran dos las que habían descubierto en la cuelga del Papaloapan. Hoy encontraron otra en Emiliano Zapata a 300 metros de la academia de policía. Ya ni siquiera los van a tirar lejos. La policía le encena en Jalapa. Y tres cuerpos embolsados en maltrata en los límites con el estado de Puebla. Los cuerpos aparecieron al pie de la colonia antorchista de Jalapa. Y no se ha determinado. O sea, la fiscalía general dijo que eran tres. Y los medios de comunicación informaron que eran entre 19 y 22. Así se las gastan. Don Gerardo, continuamos con la lista de… Pues mira, yo ahora quiero mencionar más una cifra global porque si me sigo desde el 2011 que empezamos, hasta ahorita pues necesitaríamos cuatro programas para poder decir los nombres. Pero lo que les quiero decir es que el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública Nacional tiene una estadística que reportan, y quiero aclararlo, reportan los delitos que son denunciados ante cualquier autoridad federal o local. No estamos hablando de la cifra negra que no se denuncia, que nada más la cifra negra es el 93% de los delitos en promedio en la República Mexicana. Entonces, bueno, según eso, entre diciembre del 2010 y agosto del 2014, había en Veracruz 3.136 asesinatos. Y en secuestro había 374. Y ahí lo dejamos hasta 2014. Ahora quiero empezar en el año 2015. 5 de enero, Marco Antonio Ambrosio Moreno, empleado de bimbo, aparece muerto en Atoyac. Una persona es ejecutada en el municipio de Omealca. 6 de enero, Héctor Fernández Carrera, asesinado en un intento de asalto en Puente Nacional. El médico Miguel Ángel Hernández Rueda es levantado y ejecutado en una playa a la altura de una colonia en Veracruz. 7 de enero, el cuerpo sin vida de una persona con el tiro de gracia fue encontrado en el municipio de Alvarado. Seguimos en enero, ¿verdad? Llevaba, sí, seguimos, espérame. Se llevaba un narcomensaje. Una persona asesinada a balazos en la esquina de la avenida 6 y calle 11 en Córdoba, en el centro. Una mujer muerta dentro de una bolsa de plástico se encontró en el municipio de Medellín. Y seguimos el 7 de enero. Dos personas fueron exhumadas de unas fuerzas clandestinas en el municipio de Cozolacaque. 9 de enero, Isla, una persona levantada y ejecutada sobre la calle 16 de septiembre. Un individuo ejecutado de dos balazos en la cabeza en un camino vecinal de Cotazla. Una persona en París, paraíso novillero de Cozamaluapan, encontrada muerta en un predio. Tres personas ejecutadas en la comunidad de Miralejos, en soldado de doblado. Y voy en el 9 de enero. Más apenas, señor. 10 de enero, los restos de una mujer encontrados en un cañal en la localidad de Benito Juárez. El cadáver destazado de un hombre fue encontrado a la entrada de la Asociación Ganadera Municipal del municipio de Ángeles Recabada. 13 de enero, una persona hallada en el drenaje de la clínica número 24 del IMSS en Poza Rica. 14 de enero, un ejecutado Ángel Virgen Pavón, mientras se trasladaba a caballo a Río Moreno, en el municipio de Omealca. 15 de enero, en un paraje que se llama La Antena del… en el municipio de Nautla, dos hombres fueron encontrados con balas en el cuerpo y en el cráneo. Una persona fue hallada ejecutada en la calle Paseo del Sol, en el puerto de Veracruz. También traía un narcomensaje. 17 de enero, un hombre ejecutado con tiro de gracia en la carretera Tejería, en la ciudad de Veracruz. 18 de enero, Bernardo Sarmiento Uribe, alias El Aquiles, fue encontrado en el municipio de Manlio Fabio Altamirano, acribillado. Un sujeto asesinado en la colonia Las Torres de Jalapa, el 19 de enero. Una persona perdió la vida en el hospital, oigan esto, comunitario de Coatzacoalcos, luego de que elementos de la policía municipal de las cuapas lo golpearan brutalmente. Un campesino en un preyo de Orizaba fue sorprendido por un desconocido y le disparó en la cabeza, en Orizaba. 20 de enero, Yamilet Miguel Rivera, de 17 años desaparecida, el 22 de diciembre, fue encontrada en la pochota de Veracruz, en la ciudad de Veracruz. El cuerpo de una persona fue localizado en Cañales, en el kilómetro 7 de la carretera federal Córdoba-Veracruz, en Amatlán. Álvaro Bocardo Salazar fue asesinado para robarle una unidad y un cargamento de lácteos. Fue encontrado, perdón, y fue encontrado muerto y lo agarraron en su camioneta. El cuerpo de un hombre fue hallado flotando en el aguas del Río Blanco, en Ciudad Mendoza. 21 de enero. 21 de enero. Voy apenas en enero. No voy a seguir con todos los meses, pero bueno. Joven de la congregación Manuel León, en Amatlán, fue encontrado sin vida entre Cañales, a un costado de la autopista Córdoba-Veracruz. presentaba dos disparos en la cabeza. El 22 de enero, una osamenta fue encontrada en Tlacotalpa, en unos cañales. Un trailero, el trailero Pablo Silva González, fue ejecutado de siete balazos por un sujeto que lo sorprendió en su camioneta. 23 de enero, en Veracruz, perdón. María Idel Lara Veneroso, de 19 años, fue encontrada entre cafetales en Acatepec. 24 de enero, el periodista Moisés Sánchez Cerezo, fue encontrado en un paraje en el municipio de Jamapa, dentro de una bolsa. En el municipio de Lerro de Tejada, un cuerpo decapitado en la carretera Federal Matamoros-Puerto Juárez. 26 de enero, elementos de la PGR y la SEIDO, localizan una serie de fosas candestinas en la localidad de Tlalpa, Tlapa, perdón, en Chacaltianguis, municipio de Chacaltianguis. Se hablaba de 17 personas muertas. 27 de enero, un comando armado arremete con disparos y granadas a elementos de la Policía Municipal de Lerro, y son tres muertos. Fue hallado también ese mismo día una persona en Ciudad de Isla, también en la carretera Isla Rodríguez Clara. El 28 de enero, una persona ejecutada y decapitada en el centro, en la central, apareció en el centro de abastos cítricos de Martínez de la Torre. Un joven recibe dos tiros y es arrojado a la vía pública desde el puente Garibaldi en Poza Rica. El cuerpo de una mujer dentro de un pozo fue encontrado en Martínez de la Torre el 30 de enero. El 30 de enero. Ya estamos en el 30. José Ignacio Rojas García fue asesinado en la colonia Dos Caminos de Veracruz porque se resistió a que le robaran un celular. Un enfrentamiento armado en la carretera Jalapa-Veracruz a la altura del fraccionamiento las ánimas. Un delincuente muerto. Un hombre y una mujer ejecutados en Martínez de la Torre tenían tiro de gracia. En la carretera Melchoro-Campo en Tabladero, en Ortiga, en Coatzintla, hallazgo de un cadáver desfigurado y con huellos de violencia. El cadáver de una persona en el Cañal, en Tenampa, en Naolinco. Una persona sin vida en la autopista al kilómetro 128 en Rodríguez Clara. Estamos hablando de la autopista Cozolacaque. Sí. En la comunidad de Buenos Aires en Misantra, Miguel Mendoza García, asesinado de una puñalada en la yugular. Y llegamos al 31 de enero. El cadáver de una persona degollada en las ánimas en el fraccionamiento, en el antiguo camino al fraccionamiento de las ánimas en Jalapa. Mira, yo quisiera hacer otra vez una interrupción porque obviamente la lista continuará. Pero te digo, volviendo al comunicado, a la conferencia de prensa que tuvo en la mañana el gobernador, dijo un tanto presuntosamente, estamos abajo de la media nacional. Puta madre, pues, ¿qué esperaba entonces? Es un orgullo, es esto, es un orgullo, estar abajo de la media nacional. Ahora, te voy a decir algo y es una primicia que muchos desconocen aquí en la región. Hace unos días, ayer antier hubo una balacera aquí en Nogales. Atraparon a uno, a un delincuente. ¿Quién crees que era este delincuente? Un niño de 12 años que no tenía ni zapatos y llevaba dos escuadras. ¿Para quién trabajaba? Pues, dime, porque acribillaron la camioneta, se pelaron los delincuentes, pero nada más agarraron al niño, un niño de 12 años. Imagínate en qué grado estamos. Y tenemos que repelar. Nos tenemos que ir a un corte, amigos, que ya nos está pidiendo ahí Jesús. Ahorita regresamos. Ahorita regresamos. Pues, continuamos ya con la tercera parte, amigos. Y quiero decirles que el escándalo de la violencia en Veracruz se atiza más todavía con el homicidio de Jesús Guizar Valladares. Es hermano de Gonzalo Guizar Valladares, que es diputado federal y presidente del partido encuentro social en Veracruz. El homicidio lo cometieron dos personas en una motocicleta y esperaron a que Jesús bajara de su camioneta y le dispararon a corta distancia. El diputado Gonzalo Guizar pidió a la PGR que atraiga el caso y que investigue, porque desconfía de las autoridades judiciales de Veracruz. Ya que Jesús tocó los intereses del Gober y su familia, o sea, su parentera de su mujer, que valen millones de pesos. La última fue por el desalojo en los almendros. El abogado enviado a esa acción es tío de la esposa del gobernador. Luego aparece otro personaje quien, con hombres armados, se presentó un día después del desalojo a destruir la vivienda de Jesús. Y como él tenía 50 hombres ahí en el lugar, pues se fueron y no se metieron en más líos. Este lío de hoy, del difunto con la familia del gobernador en Coatzacoalcos, que poco a poco han tratado de volverse caciques en la zona y es lo que le pudo acarrear la muerte. Estos hechos desmienten la declaración de que en Veracruz han bajado los delitos. Eso no es cierto. Pero acciones como las de la policía enseñan que en Veracruz se tapa el delito y creen que pueden esconderlos con declaraciones a la prensa y a puerta cerrada. Y solo cuatro medios van. Va Televisa, va TV Azteca, va Diario de Jalapa y al calor político. Por eso yo, la verdad, como le agradezco al Canal 41 que nos dé la libertad de expresión para poder expresar nuestro malestar de tanto asesinato en Veracruz. También al diputado le pidieron un día antes que su partido se alineara con el PRI para estas elecciones y dijo que no. Y sabiendo la urgencia del PRI en estas elecciones se sospecha también venganza. Así es que amigos, si votan por el PRI se merecen feminicidios, asesinatos, más pobreza, secuestros e impunidad. Porque el que por su gusto es güey, hasta la yunta al AME. Fíjate que yo te quiero y quiero seguir siendo insistente en esta declaración de hoy en la mañana. Cuando él termina, como había una rueda de prensa, dijo ahora sí pueden hacer preguntas y era lo que yo quería escuchar. Pero ¿qué crees? Ahí cortaron, ahí cortaron la información, la transmisión. Ahí se acabó. ¿Qué acaso nuestra televisión también está manipulada aquí por el gobernador? Porque hubiera sido interesante qué es lo que tenían que haber comentado los periodistas. Pues es lo que yo leí, que se las da a Televisa, a TV Azteca y a dos periódicos más. ¿Por qué se las da a ellos? Están vendidos. Esto tenía que ser para toda la opinión pública. ¿Qué opina la prensa, los medios de comunicación que estaban ahí reunidos? Pero no dejaron, casualmente. Es que desgraciadamente el gobernador, este ya se lo hemos dicho aquí, gobernador, tu naturaleza política es ser débil y complaciente. En lo personal, descarado y sinvergüenza. No eres capaz de terminar los diez meses que te quedan en paz con los veracruzanos. Tan loco te tiene el poder que ya no distingues lo grave que es desaparecer gentes. Ya vimos que tu compromiso no es con Veracruz, es con la delincuencia política que su único interés es tapar tus latrocinios. Eres igualito a Judas, que primero era apóstol y después terminó como traidor. Don Gerardo. Sí, mira, yo la verdad también quiero mencionar que cómo podemos aspirar a que los gobernantes, que son unos pillos, agarren a los delincuentes. Vaya, no es posible. Por eso tenemos que cuidarnos de quién vamos a elegir. Y yo la verdad, pues ahora sí que yo veo el panorama turbio, porque del color que me pongan, el partido que me pongan, todos traen cola que les pisen. Esa es la realidad. Entonces, señores, yo creo que ya lo que tenemos que hacer es tener una mayor participación desde tu casa, desde tus vecinos, organizarte, porque para seguridad te tienes que defender. Y después, pues hay que ver a por quién realmente vas a elegir, a quién vas a animar que entre de candidato a ciudadano para que pueda ser un buen gobernante en tu municipio y en el gobierno del estado. Porque no me digan que los que tenemos ahorita de candidatos independientes, pues son parte del sistema y son parte de lo mismo. Entonces, bueno, yo lo que veo es que ahí está el problema. No podemos aspirar que los delincuentes que están en el gobierno, la delincuencia organizada del gobierno detenga a los delincuentes. No hay forma que lo podemos lograr. Mira, yo te diría, es un sentir general. Mucha gente, muchos empresarios en el estado de Veracruz dicen que no van a votar por el PRI, que van a votar por Yunes Linares, porque Yunes Linares va a meter a la cárcel a estos dos exgobernadores. ¿Y quién va a meter a la cárcel a Yunes Linares? A eso me refiero, es que no hay uno mejor. Sí, hasta ahorita no hay. Pero sin embargo, esa es la idea. Y yo dijera, bueno, a Yunes Linares, si realmente él quiere ganar estas elecciones, pues tiene que prometer que va a hacer algo. Y si no lo hace, pues seguramente su candidatura, su minicandidatura, no se le va a realizar. Pues es que solamente que le creas al PRI, mano, porque Javier Duarte y su insoportable frivolidad. En la página del gobierno de Veracruz está un comunicado de prensa con las declaraciones del gobernador respecto a la reciente desaparición forzada de estos cinco jóvenes a manos de policías estatales en el municipio de Tierra Blanca, en este mismo estado, sin pudor y sin respeto por el dolor de las familias, en pleno proceso de investigación de una gravísima violación a los derechos humanos, Duarte piensa que es momento para soltar frases huecas como esta. ¿Cómo habla? Lamentablemente, en temas de seguridad podemos hacer 99 cosas bien, pero si una sale mal, se empaña el esfuerzo. ¿Cómo eres sinvergüenza? ¿Cómo que hoy nos obliga a estar atentos? Sin embargo, los resultados ahí están. Un caso empaña. Aquí es al revés, los 99 casos se empañan al uno que se pueda llegar a resolver, si es que se ha resuelto alguno. Si es que se ha resuelto alguno. Y los índices delincuenciales van de manera clara, dice él, a la baja, dice él, estamos trabajando para reverter la inseguridad a través de la firmeza y la actuación nuestra. No, si van a la baja, pues cada día reportan menos. Claro. Sí, pero mira, yo lo que dijera es, yo quiero creer en el gobierno federal. Si realmente… Espérame, espérame tantito. ¿Quién detuvo ahorita al jefe de plaza en Tierra Blanca? Pues que no te queda otra, Víctor. Bueno, pues por eso es que hay que tener esperanza en alguien. Yo quisiera… Y si no, perdóname, yo quisiera decir esto. Pinches veracruzanos, que no tenemos valor. No tenemos huevos, Víctor. Víctor, hay que desayunar 30 huevos todos los días. Poner en paz cada uno de nosotros. Y tenemos que meterlo así. Ahora, tú dices que la… ¿qué? ¿Cómo se llama la pinche policía eso que fue ahí? Gendarmería. La gendarmería. ¿Por qué no fueron a sacar a los que están allá en la cárcel ya que lo saquen y que agarren al jefe de la policía y a toda esa bola de sinvergüenza, hombre? Yo te voy a decir los comentarios que leí por ahí con respecto al gobierno federal en seguridad. Dice, está muy bien, usaron 2.500 agentes para hacer la inteligencia para agarrar al chapo. Así dicen. Bueno, oye, pues yo quisiera esos 2.500 agentes que vinieran en Veracruz. A veces agarran al gobernador, al secretario de Seguridad Pública, al secretario de Obras, a todos. Que nos los presten. No vaya, pues no tiene… está re fácil investigar. No tienen que hacer mucha inteligencia. Entonces, el problema es ese y la queja de muchos estados es ese. Así como le dieron tanta preferencia al show del chapo, oye, y los demás, y la gente común y corriente, ¿qué? Le dieron preferencia al gran drama de Veracruz, hombre. Claro, o de Tamaulipas, o de Guerrero, o de Michoacán. Bueno, pero por el momento lo que nos concierne a nosotros, que es la situación de Veracruz. Bueno, en octubre del 2014, Duarte declaró que en Veracruz se hablaban de balaceras, asesinatos, participación de la delincuencia organizada, y hoy hablamos, lo que hemos dicho muchas veces, y tú lo has dicho, de que se roban un frutzi y unos pingüinos en un oxo. Vaya, no tiene abuela. Mientras Duarte se refugia en sus fantasías, Veracruz es gobernado por el miedo y la zozobra. En 2014 el Estado se convirtió en la tercera ciudad o entidad federativa. Con más denuncias de este delito, respecto a la violencia, homicida y el hábito mitómano de Duarte, está la incompetencia de su gobierno. Pero el gobernador sustituye las artes estadísticas, como las que usted trae, señor, por las de maquillistas. Así es. Los cuentos de Duarte no son fiables. Las autoridades veracruzanas dijeron al INEGI que tuvieron 1786 averiguaciones, eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? Dijeron. Dijeron, sí. Y se comprobó que eran, no me acuerdo, pero eran como 700 más. Sí. Sin embargo, como reportó en su momento Carmen Aristegui, en un estudio del semanario Z, documentó a 2189, en ese mismo periodo. En los tres años de gobierno de Veracruz, pretendió esconder por lo menos 403 asesinatos. ¿Te acuerdas que lo mencionamos en el primer programa? En lo cual, que lo más grave es que habían tenido varias componentes, bueno, varios reportes después de un año, después de seis meses al Sistema de Seguridad Nacional, de que se habían equivocado, y en unos le bajaron y en otros le subieron. El caso es que los señores siguen con lo mismo, ¿no? Y mira, yo seguí con la lista del que terminaba en enero, pero el problema de… Pero ya no me quise seguir. No, ya no te puse. Porque la verdad está esto de lo que… Sí, necesitamos cuatro horas, como decías tú. Sí, necesitamos cuatro horas. Pero tenemos que ir a un corte, mi querido Gerardo. Me quisiera yo quitar un segundo, porque por ahí quiero mandarles saludos a dos buenas amigas que siempre nos escuchan, Ale y Laura, allá en la colonia Jicotepec de Río Blanco. Perfecto. Seguro que están ahorita ante la televisión. Perfecto. Pues nos vamos a un corte, Víctor. Bueno, vamos a un corte, Víctor. Perfecto. Bienvenido. Bienvenido. Bueno. Bienvenido. Outside. Bienvenido. Pues le braucht vos CMS. Pues como diría mi amigo Víctor, la última y nos vamos. La última y nos vamos. Don Gerardo, adelante. Bueno, yo quiero seguir narrando esta lista y saltándome algunos meses como mencioné. Y bueno, vamos a empezar en julio 26. Yo te vas a brincar febrero, marzo, abril, mayo y junio, cinco meses. Sí, sí, sí. La verdad es que vaya... Bueno, siquiera di cuántos muertos son de esos cinco meses. Era parte de los dos mil tantos que dijimos hace rato. Ah, perdón, perdón. Pero, por ejemplo, en julio 26, en 48 horas, se contabilizaron 13 personas asesinadas a tiros. Cuatro en municipios cercanos a Jalapa y con marcas de ajustes de cuentas. Sí, un triple asesinato en Yanga, un cuerpo sin vida en Playa Vicente, en un basurero clandestino en Veracruz, cinco jóvenes de menos de 25 años. En agosto 14, que son muestras esto, el grupo armado interrumpió en un bar aquí en Orizaba. ¿Se acuerdan? Sí. Seis personas, entre ellas, Heriberto Santos Cabrera, el reportero de Televisa y colaborador de varios medios, y José Márquez Valderas El Chichi, que era señalado como jefe de plaza del cártel de los Zetas. Eso no se nos olvide que fue acá. Sí. Durante, en septiembre, se habían registrado 22 ejecuciones en Veracruz. De esas, 11 fueron en el municipio de Las Chuapas y dijeron que eran disputas de los territorios entre bandas criminales. Y ya, ahí murió, ¿no? Igual también, dos personas ejecutadas aquí en Orizaba. Y en Iztac se reportaron dos feminicidios, que ese es otro tema también, ¿eh? Sí. Han ido en aumento de los feminicidios, pero cañón. Estamos ya en tercer lugar nacional. Después del Estado de México sigue Ciudad Juárez y después seguimos nosotros. Así es. Y luego, bueno, en Cuitláhuac encontraron una mujer desaparecida. En Amatlán, un comando asesinó a dos personas. En Mariano Escobedo se localizaron tres jóvenes ejecutados. Estamos hablando de la zona centro de Veracruz. Y creo que... Y Mariano Escobedo prácticamente es el norte de Orizaba. Claro, claro, claro. Conurbado, totalmente. El secuestro de Edith Mendoza Rojas, que eso fue en Acayucan, más al sur. Luego nos brincamos a noviembre. Ahí asesina a balazos al abogado activista, ¿se acuerdan de este muchacho? Rodolfo Zapata Carrillo, en Coatzacoalcos. ¿Y de qué creen que era activista? Hacía manifestaciones protestando de la violencia en contra del gobierno del Estado, porque no cumple su función. Y por la inseguridad. A eso se dedicaba. Lo asesinaron. También asesinaron a dos policías de tránsito que fueron encontrados en Malio Fabio Altamirano, que se llamaban Marcos Peña y Eduardo Ábrego. En noviembre 21, cinco colombianos que habían desaparecido en Córdoba, aparecieron en Puente Nacional. ¿Y qué creen que dijo el fiscal? Que estaban ligados al narcotráfico. Y bueno, los familiares, y voy a decir los nombres de los asesinados, que son Carlos Marulanda, Francisco Agudelo, Yolme Osorio, Jorge Muñoz y Carlos Mejía. Y las familiares de todos ellos dijeron que ellos se dedicaban a dar un negocio de préstamos en pequeñas cantidades que se llama gota a gota y que era altos intereses y que era muy solicitado en las clases populares, que esa era su ocupación. Y ya me salto un poquito a enero, enero 18 de este año, bueno, pues que en Cuichapa, Antonio Cabrera Sosa, de 22 años, un mecánico, lo fueron a ultimar en su domicilio y lo ejecutaron. Y de ahí, bueno, lo que estábamos hablando ya, lo de Tierra Blanca, que esos son los cinco jóvenes. Pero es lo más ignominioso que he escuchado en mucho tiempo. No, y el listado, si sigo uno investigando, de notas periodísticas, desde luego no está en el Sistema Nacional de Seguridad. Estas son notas periodísticas que se fueron recopilando y que, bueno, son muestras de lo que ha sucedido en este estado. Pues sí, eso es estar abajo de la media nacional. Lo acaba de declarar en la mañana el señor gobernador y no dio oportunidad a toda la rueda de prensa a que nos mostraran las preguntas que hicieron estos, porque obviamente debieron de haberle dicho pues todos los casos que omitió en su declaración. Porque él lo hizo un tanto hasta presuntosamente, ¿no? Estamos abajo de la media nacional. Pues no sé qué orgullo es estar abajo de la media nacional con esta cantidad de muertos que tenemos. Fíjate que a mí de lo de Tierra Blanca me preocupa el tono. Vaya, me preocupa, aunque ellos podrán hacer lo que quieran porque ellos son los que lo están sufriendo, la verdad. Pero cambió un poco el tono del padre que ha estado dando la cara ante los medios y que es el que hacía guardia ahí en el Ministerio Público en Tierra Blanca. Ahora que fue a la Ciudad de México y que se reunió con las autoridades federales, me preocupa mucho porque ya no decía, por ejemplo, lo que declaró antes, ¿no? Que decía, por ejemplo, es un horror, todo Veracruz es un horror. Por mil cabrones que hay en el país nos tienen desbaratado todo y con un pinche gobierno que nos hace lo que quiere y no pasa nada. Eso lo declaró. Ahora él está más esperanzado, tal vez por eso cambió el tono, en que la Policía Federal y el Gobierno Federal pueden hacer algo mucho mejor. Pero la verdad, yo… O quizás está más que esperanzado, esté más que asustado, porque ya le han de haber pegado dos que tres amenazas. Ya lo dije al principio del programa, que antes de llegar la ayuda llegó la amenaza. Sí. Nada más que como están calientes, les valió más orca la amenaza y hablaron. Eso es. Sí, y hasta habló bien que el procurador estuvo muy bien, muy atinado y que dije, no, no, no puede ser, ¿qué pasó? Bueno, pues seguramente hay amenazas, porque la verdad eso fue, cambió un poco, ¿no? No, aquí la culpa también la tenemos nosotros, los veracruzanos, porque no desayunamos huevos, entonces nos faltan huevos. Esa es la culpa, Gerardo. Sí. Nos estamos dejando pisotear y matar a nuestros hijos o a nuestros nietos. ¿En manos de quién vamos a dejar? En manos de los degenerados estos. Y cada vez es peor. Si seguimos aguantando, es cada vez peor. Oye, y si es lo que yo sospecho que los puedan haber secuestrado para la venta de órganos y cosas de esas, no puede ser. Yo te lo voy a decir de este modo, y es un sentir general en el Estado de Veracruz. Nos ha endeudado tanto este gobierno, que ya no saben qué inventar para cobrar cada vez más y más dinero, para rascar hasta el último centavo. Mira, tú lo acabas de decir hace dos semanas, en Puebla conseguiste una licencia de por vida. Aquí cada rato nos cambian la licencia. Las actas de nacimiento a los tres meses no valen, hay que sacar una nueva. No saben de tanto, de dónde tanto sacar dinero. Y ahora yo temo mucho que estos secuestros llevaban esa intención. Rescates. ¿Escuestros llevaban? No, no, rescates, Víctor. Estos secuestros, si no aparecen los muchachos, es que ya los vendieron. Bueno, es que si no aparecen es porque, pues, ya vieron ahorita la presión que está levantando y a lo mejor los van a desaparecer por completo, como ha sucedido cuantas veces. No, es que ya no aparecen, Víctor. Eso pasó con los de Guerrero, que seguimos hasta la fecha, llevan dos años, y el gobierno federal tampoco. Y yo quiero decirles, pues, ya para terminar, mis queridos amigos de El Ávora, cuiden mucho a sus hijos. Pues, la policía los puede levantar para entregarlos al crimen organizado y jamás sabrán de ellos. Pues, terminarán muertos para sacar los órganos o terminarán de esclavos en la prostitución. Esto pasa en Veracruz, y después de reconocerlo, el gobierno no son capaces de hacer confesar a los policías secuestradores, sabiendo que tienen sobrados métodos para hacerlos hablar. Pero, es ahí lo insólito, no los hacen hablar, porque se descubre el negocio que podría ser la venta de órganos o la venta para prostitución, porque acuérdense que va a dar hasta Marbella, España, todos estos descuajarines, al no poder confiar en la policía, ustedes, mis queridos amigos, deben de cuidar a sus hijos hasta con su vida. Pero hay que organizarse. Sí. Con los vecinos y la familia. Así es. Sí, hay que comenzar por los propios vecinos, la propia colonia, y ahí se extendió. Porque si no lo hacen, jamás volverán a ver a sus hijos. Así es. Qué tristeza que Veracruz y todo México esté en manos del AMPA, de los mafiosos, de los asesinos de jóvenes para venderlos por partes o para prostituirlos. Los que estamos en este programa del Ágora, solo podemos advertirles que tengan cuidado de sus hijos. Yo quisiera mencionar algo también, Pachín. Adelante, don Gerardo. Hay una frase que me llamó la atención de alguien que habló sobre los cinco jóvenes de Tierra Blanca, que decía al final, dice, la frivolidad es lo más cercano a la estupidez, dijo alguna vez el escritor Gastón Gori. Y también, la frivolidad es una falta de inteligencia y de capacidad para poder analizar cosas superiores de la realidad y de la vida. Y una frase que ya dijimos alguna vez en este programa de Albert Einstein, que dice, la vida es peligrosa, no por los hombres que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver qué pasa. Y creo que cabe la frase. Pues Gerardo y Víctor, ha sido un placer trabajar con gente valiente como ustedes, que deben de ser ejemplo para los ciudadanos que por agachones permiten tantas fechorías al gobierno de Veracruz. Y mis queridos ciudadanos, nos vemos mañana martes a las ocho de la noche, porque es la repetición de este programa. Y gracias a Teveo, así es verdad, gracias a Teveo por la libertad de expresión. Buenas noches, mis queridos amigos. Don Víctor. Don Celso, don Gerardo, muy buenas noches. Y te compras tu coraza mañana para andar en la calle, porque pues ya no sabemos qué onda. Así es. Pues mis queridos amigos, eso ha sido todo por hoy. Gracias a ustedes también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!